¿Combat Master en peligro otra vez de un reclamo de autor, por parte de Activision? Y si sigue el rumor y como dije en un video pasado que yo creería que en estos momentos no hay nada que pueda llevar a Combat Master a una demanda ya que así ha estado todo un año, después de que fue modificado lo que tenía más parecido al juego reclamante, pero falta algo y es el Battle Royale, y es que las placas, Estimulante, Tenda y entre otras cosas, son muy similares a Guazone, y Alpha Bravo teme por esto, y la fuente de esto si es certera, no como los datos al azar que da cierto personaje a ver si le calan, no, esta información viene de un youtuber de Call of Duty móvil, que evo siguiendo hace mucho tiempo, y ahora tiene relación estrecha con los desarrolladores del juego, y si no me creen miren un, cargador en el pase con su nombre, pasense por este canal e infórmense bien, pero de una vez digo el multijugador de Combat Master no corre peligro, pero el Battle Royale si creo yo se retrasará por estas circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!